La probable nómina de Atlético Nacional para enfrentar esta noche a Guaranín en el estadio Batanasio Girardot en el arco, Aldair Quintana. Los defensores Gerson Candelo por derecha, por izquierda Danovis Vanguero. Las parejas centrales Gerson Mosquera y Jason Perea. Volantes Brian Rovira, Valdomero Perlaza y Sebastián Gómez. Más adelante como extremo por derecha Harlan Barrera como extremo por izquierda Alex Castro y como delantero Jonathan Alves el capitán Brian Rovira. ¿Qué tal esta nómina? ¿Te gusta? Comenta en la caja de comentarios y lo leeremos a todos. ¡Suscríbete al canal!